Pues hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Hoy tengo la suerte de poder hablar con Pablo España del colectivo Democracia. Yo no sé si a los que me estéis viendo ahora mismo os sonará o no os sonará, pero este colectivo, que me parece que sois poca gente, ¿no, Pablo? ¿Cuántas personas formáis parte del colectivo? ¿Dos? Bueno, en principio, sí, somos dos personas. A mí nos gusta un poco definir la estructura del colectivo con una estructura así como de círculos concéntricos. Entonces habría un núcleo duro en el cual está Iván López y yo que un poco, pues bueno, marcamos el campo de interés, la agenda de democracia y demás. Luego hay otro círculo alrededor de colaboradores habituales que es gente que entra en proyectos nuestros y entonces son parte del colectivo Democracia, aunque sea de manera, bueno, de manera habitual. Gente que proviene de distintos campos, ¿no? Del diseño, de la música, de la filosofía, del vídeo y tal. Y luego, a su vez, habría otro tercer círculo que serían los colectivos, son las comunidades con las que puntualmente desarrollamos un trabajo y que también pasan a ser en cierta parte pues miembros de lo que sería democracia. En ese sentido, democracia es como un colectivo abierto. Es decir, en principio, pues sí hay este núcleo duro de dos personas, pero luego hay como... Se va ampliando. ...interactuando, ¿no? Y que... Y que bueno, que tienen voz y voto al mismo nivel que podamos tener nosotros, ¿no? Vale. ...a ver, que es un proyecto. Ok. Bueno, vamos a ver. Para las personas que nos estén viendo ahora mismo y que no tengan ni idea de quiénes sois, qué hacéis, etcétera, yo creo que básicamente, o sea, sois un colectivo artístico, podríamos decir, a pesar de que trabajáis con contrapublicidad, marketing de guerrilla, a veces con... Yo qué sé, incluso con street art, podríamos llamarlo. Aunque marketing de guerrilla y street art muchas veces se dan de la mano porque hay... Yo qué sé, hacéis una plantilla que en un principio podría servir tanto para pegatinas como para camisetas, como para, pues eso, para hacer stencils. O sea, que van un poco... Yo qué sé. Pues me acuerdo, por ejemplo, una que teníais hace tiempo que era el Demos contra Gracia, me parece que era. Sí. Eso en un momento dado, ¿en qué... ¿Dónde lo catalogamos eso? ¿Qué es? ¿Estreit art? ¿Marketing de guerrilla? Sí, claro. Bueno, nosotros si nos tuviéramos que definir así como... de una manera sencilla, yendo como al hueso de la cuestión, pues diríamos que lo que hacemos es propaganda, ¿no? Propaganda un poco entendida en el sentido este que hablaba Lucy Lipar, ¿no? de que el arte debería ser una propaganda contra la propaganda, ¿no? Es decir, una manera de tener una visión distinta a lo que sería la visión hegemónica del mundo, ¿no? A través de los medios de comunicación, de las instituciones, etcétera, ¿no? Que también es un poco lo que decía aquí en España un colectivo como Preissberg, que ellos hablaban de que desde que hay monopolios de la información, que el arte solamente puede ser a la contra, ¿no? Y que el arte, pues debe ser pues eso, otra manera de presentar otros mundos posibles, otra manera de pensar en... Entonces, si tuviéramos que definir el trabajo de democracia, yo lo definiría por ahí, ¿no? Por propaganda. Más que por... Más que por... Hacemos vídeo o hacemos escritar o hacemos no sé qué. Realmente para nosotros son todo herramientas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, pues hace poco me pedían así como... Bueno, pues... Que hablar un poco del trabajo de democracia y un poco por sintetizar, pues... Hablábamos como... De que nos movíamos como... en tres líneas de trabajo que tendrían que ver con la agitación y la propaganda propiamente dicha, es decir, con la difusión de un mensaje o de una idea de carácter emancipatorio o de carácter crítico. Luego, pues... Otra manera de actuar que sería la construcción de situaciones con una referencia, por supuesto, pues... Bueno, al situacionismo, ¿no? En el sentido de crear como una interferencia en la realidad o en la cotidianidad. Y otra cuestión sería la acción directa, ¿no? Cuando nos articulamos con movimientos políticos o movimientos sociales con los que somos afines y entonces las herramientas estéticas se ponen al servicio, pues, de... Bueno, pues de algún tipo de acción directa, de una reivindicación, de una manifestación... O lo que sea. Entonces, bueno, en ese sentido, para nosotros no hay como... Es decir, ¿a qué nos dedicamos, no? Pues nos dedicamos a la propaganda. A mí me conecta mucho vuestro trabajo con... Yo me acuerdo... No sé si fue en los 90, tío. Había una revista que me gustaba mucho que era la de Adbusters que creo que todavía está... Todavía está vigente, ¿no? Y la época de... Contra... ¿Cómo se llamaba esta? Había como una web, tío, que era Contraocultura, puede ser, o no me acuerdo ahora, tío. Tendría que buscarla, pero que había todo de estrategias así un poco... O sea, donde usaban, por ejemplo, la contrapublicidad, donde hacían acciones también un poco de guerrilla... No sé si te acuerdas de una campaña que se llamaba Yo Mango. Sí, sí, por supuesto. Pues, ¿cómo se llamaba los que sacaron toda esta historia? ¿Qué me acuerdo ahora? No, 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 Fiambrera Obrera. ¿Quién es? Yo Mango es como un proyecto... Pues que en un momento dado se viralizó, pero la gente que lo puso en marcha fueron, pues, por un lado, en Madrid, la gente de la... Bueno, más... La gente de la Fiambrera Obrera, que luego eran también... Casi yo creo que en la época de Yo Mango eran más sabotaje contra el capitalismo pasándoselo pipa. Estos, estos. Estos me gustaban mucho, tío. Luego en Barcelona la gente que lo activó pues era gente que estaba relacionada con las agencias que luego... Que ahora están trabajando en el colectivo en medio. Vale. Bueno, tío, es que te pones a tirar del hilo. Mira, lo que vamos a hacer... Porque yo creo que hay gente que nos está escuchando y yo creo que dirán, bueno, vale, sí. Todo eso suena como muy teórico, muy no sé qué, nos articulamos, nosotros... La chicha. O sea, a ver, vamos a ver un poco a ver qué es lo que hace esta gente. Mira, antes he estado investigando también a raíz de una obra de la que luego quiero comentar. Me ha venido a la idea Matthew Barney y la serie de Cremaster. Un poco... O sea, bueno, luego voy a entrar en este tema porque si no, me voy a perder un poco. Vamos a ir primero a vuestra web y luego vamos a lo otro, ¿vale? Aquí he estado viendo un artículo que me pareció que estaba bastante bien donde se ven algunas imágenes de cómo empezasteis. Por ejemplo, el tema este de los campos de fútbol, esto me parece como una idea muy buena, tío. O sea, que el meter a todas las masas que normalmente están ahí enardecidas, que están ahí en los campos de fútbol y que por lo general la asociación que uno tiene es como que es una persona con pocas luces. O sea, con todo mi respeto, pero quiero decir, es como... No digo que no sean inteligentes, pero quiero decir que ahí van un poco engorilaos, ¿no? Que van ahí con... Y de repente vuestra propuesta fue que estuvieran luciendo pancartas en las que se decían no os dejéis consolar, la verdad es siempre revolucionaria, los ídolos no existen, ellos mandan porque nosotros obedecemos, no tenemos nada salvo nuestro tiempo. Supongo que en diferentes momentos, ¿no? Irían apareciendo, aquí se puede ver este de no os dejéis consolar. Ah, mira, este es lo que hablaba antes de demos contra gracia. Yo esto lo he visto en Madrid varias veces, esta plantilla, lo que... A mí me conectaba también mucho con Noaz. Bueno, Noaz, pues en esta estructura que te decía de democracia, uno de los colaboradores habituales de ese círculo alrededor del núcleo duro es Noaz. Noaz es, bueno, un colaborador habitual y un interlocutor constante. Sí, sí, pues me gusta... Bueno, ahora ya creo que no está tan activo con las plantillas, pero me acuerdo la que tenía esta de la que te ponía España con el Rob Bailer que la estuvo poniendo por todos lados, tío, la del chimpancé también que tenía... es brutal. El tío tenía unas plantillas muy, muy guapas. Me acuerdo de esa época. A ver, espera, voy a ir un momentito a... Pensaba que ya... A ver, que la tenía ya abierto. Colectivo Democracia de Arte, vale. Ahí, espera. Vale, aquí os tengo. Vale, vamos a ver, de todas estas obras, porque la verdad es que antes he estado repasando un poco vuestra web y hay un montón de obras ya hechas. La verdad es que ¿cuántos años lleváis en marcha? Bueno, vamos a ver, Democracia empieza a funcionar en 2006. Vale. Lo que pasa es que, bueno, Iván y yo venimos de una experiencia posterior que es el colectivo El Perro que estuvo funcionando entre el 89 y el 2006. Digamos que en el momento en el que El Perro se disolvió, Iván y yo decidimos poner en marcha el proyecto de democracia. Porque lo que era el colectivo El Perro era más gente. es como una extinción de estas... Sí, éramos tres personas en democracia, pero por otro lado... O sea, perdona, éramos tres personas en El Perro, pero por otro lado Democracia es un colectivo mucho más abierto. Es decir, en El Perro era como que todo lo hacíamos entre nosotros y Democracia sí que ha funcionado como un colectivo en el cual está... Vale. Mira, estoy viendo esta de Security on Site. Es una habitación de pánico diseñada para ser instalada en la vía pública. Ante una situación de emergencia el ciudadano puede introducirse en ella. Automáticamente el artefacto quedará cerrado. Esto es ideal para manis, ¿no? Donde van ahí la poli como hasta arriba y con una sed de repartir leña. Es como que te metes en esta habitación del pánico. Aunque luego viene aquí otro epígrace que me llamó mucho la atención que era esta. Dice el usuario solo podrá salir con la ayuda de alguien del exterior. Esto es muy bueno, tío, este detalle. Bien un guardia de seguridad, bien alguien en quien deposite su confianza ya que el desbloqueo de las puertas solo se produce accionando simultáneamente dos dispositivos. Uno que está en el interior y otro que está en el exterior. Esta idea me parece brutal, tío. ¿Habéis conseguido instalarla en algún sitio? No. O sea, justamente este proyecto es de la época del perro, esa anterior democracia. Y, bueno, digamos que aquí no había una pretensión tanto como de que fuera algo efectivo, sino como trabajar con una idea que sería como el diseño crítico. Es decir, nosotros presentábamos como una idea de un posible artefacto, de un posible mueble urbano y entonces creábamos como toda una marca alrededor. Security Insight era como un poco una suerte de empresa de seguridad que era la que producía estas arquitecturas y entonces lo que hacíamos era la presentación como si esto fuera un stand en el cual había un vídeo promocional que eran todas imágenes de disturbios hasta que al final de disturbios, de conflictos en la ciudad hasta que al final se ofrecía el Security Insight y luego se construyó el prototipo que era totalmente funcional, es decir, que si tú entrabas ahí te podías quedar encerrado. Esta es una obra bueno, una cosa que pasa con este trabajo y que también pasa con democracia es como que nosotros empezamos un proyecto pero el proyecto está abierto y luego se van incorporando nuevas cuestiones, nuevas cosas y al final acaban apareciendo más cuestiones alrededor. Entonces en principio nosotros pensamos este proyecto para una exposición individual que teníamos en México, en México DF y bueno pues era un momento en el cual era 2003 pues uno de los grandes problemas era la seguridad ciudadana y de hecho lo que se había instalado como en las calles por el centro de DF era como una suerte de pulsador con el cual si tú veías un crimen o eras víctima de algo lo pulsabas y se supone que la policía te iba a ayudar. esto por supuesto no funcionaba para nada de hecho en su momento nos contaron que para lo que había servido más era para pillar a policías corruptos que para otra cosa pero bueno se trataba como de mandar este mensaje de seguridad en la ciudad entonces a partir de ahí digamos que cerramos esa cuestión entonces ya era una cuestión en la cual en la que tú te metías eso quedaba bloqueado te mantenía en seguridad pero la trampa era un poco que al final tienes que confiar en alguien de fuera para ser rescatado y bueno al fin y al cabo lo que hay aquí es como la eterna tensión entre seguridad y libertad te ofrecemos toda la libertad pero o sea perdona te ofrecemos la seguridad a cambio de tu libertad pero te quedas encerrado hasta que te fíes de alguien o hasta que alguien te saque de hecho bueno cuando se presentó el prototipo por primera vez en México pues hubo gente que le pasó eso que de repente se quedó encerrada y que no había nadie que pudiera bueno cuando se presentó en México y en otros sitios la cuestión era siempre así la gente se quedaba encerrada aparte también había una cuestión que era los cristales eran transparentes pero en el momento en el que tú te metías dentro y se cerraba se encendía una luz y los espejos los cristales se volvían espejo entonces se dejaba de ver la persona de interiores y quien estaba en el exterior solamente se veía a sí mismo como idea en realidad no me parece tan mala o sea creo que tiene su punto bueno yo como ya te decía pues era como una cosa de eso de esta idea de diseño crítico y de llevar al absurdo lo que sería el pensamiento del poder entonces bueno no sé creo que creo que hay una hay un hay un término que he visto estaba así bueno ya sabes que siempre antes de hacer entrevistas intento dentro de lo posible como documentarme ver un poco yo que sé a quien voy a entrevistar qué es lo que hace etcétera y hay un término que habéis usado creo que en varias ocasiones que es la sobre identificación y a mí me ha conectado con otra cosa a la que yo llamo histrionismo premeditado que es cuando te haces te adueñas del lenguaje del poder por así decirlo pero lo exageras hasta sus últimas consecuencias hasta que de algún modo se vuelve tan histriónico ¿sabes? es como que que acaban saltando todos los resorts ¿no? y hay también no sé si conoces a los de homo belamine que también están hablando de la postironía o de los actos ultraracionales que yo creo que al final todo más o menos acaba convergiendo un poco en lo mismo es como nos adueñamos un poco de su lenguaje de sus códigos bueno de hecho por ejemplo no sé ahora si lo voy a encontrar pero había una pieza que tenéis que es la de ¿dónde está esta que es de un de un policía de estos antidisturbios que habéis hecho en mármol no me acuerdo ahora cuál era working class eso es esta por ejemplo es como si fuera una especie de escultura homenaje ¿no? se veía el antidisturbio diciendo silencio te estamos ahí protegiendo danos tu danos tu libertad a cambio a cambio de nuestra seguridad ¿no? y creo que va un poco en la línea de lo que acabo de decir un poco ¿no? es como igual como no no o sea le damos le queremos tanto a la seguridad queremos tanto a la policía queremos tanto a la represión que lo vamos a lo vamos a acabar asfixiando de amor ¿no? algo así no sé no sé cómo tú háblame un poco de cómo concibes tú este concepto cómo lo vivís vosotros sí bueno básicamente es lo que has explicado tú ¿no? bueno la idea de sobreidentificación nosotros la localizamos en en Laivac el grupo este de música industrial esloveno y es Sisek ¿no? quien que es amigo suyo quien un poco lo teoriza ¿no? y básicamente es eso ¿no? es como adaptarte al pensamiento hegemónico y llevarle a un extremo en el cual o bien se vuelve absurdo o bien lo que estás forzando es hablar de un tabú o de un secreto a voces es decir de algo como que todos sabemos pero que nadie se pone que nadie lo pone encima de la mesa ¿no? entonces esa sería un poco la la estrategia ¿no? del de la sobreidentificación sí y bueno se trata un poco de eso ¿no? y yo creo que también el punto que tiene la sobreidentificación es cuando muy bien no sabes si el el mensaje realmente cuando te chirría ¿no? cuando no sabes si es algo que realmente es irónico es algo que va en serio ¿no? en este sentido por ejemplo bueno lo que tú has puesto como ejemplo working class también va un poco en esa línea ¿no? nuestra idea en working class pues primero ¿no? era abrir el debate sobre esta idea de que se da muchas veces ¿no? ¿es la policía clase trabajadora o no? hay gente que lo tiene muy claro ¿no? que no es clase trabajadora desde el mismo momento en que son trabajadores que están al servicio de la clase dominante bueno jugábamos con esa con esa cuestión y también un poco lo que hacíamos pues es aprovecharnos de la retórica del monumento clásico ¿no? de el realismo el mármol de Carrara pues digamos un poco sería como el monumento que le haría la clase dominante a su a su mejor empleado ¿no? a su mejor obrero ¿no? el que mejor obrero que guarda el statu quo efectivamente oye una pregunta ¿y esta escultura? porque se ve está hecha que flipas o sea tiene un montón de detalles ¿esto es mármol? sí es mármol de Carrara ¿y quién ha hecho esto? o sea ¿esto se lo habéis encargado a una empresa que porque esto es una bueno bueno esto es una es una producción en la cual nosotros primero lo que generamos fue un un archivo de 3D ¿no? entonces esto se manda al taller y a partir de ese archivo en 3D se hace hasta el 80% de la escultura a través de medios mecánicos ¿no? o pesadoras tal de manera informática y luego el 20% restante pues ahí ya entran artesanos ¿no? artesanos manuales que le dan el acabado final bueno lo interesante también de Carrara es que en Carrara y entre los trabajadores de las de los estudios del mármol y tal hay una fuerte tradición anarquista ¿no? entonces trabajadores anarquistas los que terminaron que bueno ¿no? hiperrealista ¿no? a la escultura sí, sí oye es que la verdad tío es que yo estoy flipando bastante es que la he visto antes de hacer la entrevista pero la que sabes como he repasado diferentes obras que teníais y es como que bueno la he visto y he dicho ostia está muy bien pero no me paraba a pensar tío esto es mármol o sea entiendo que todo esto debe ser una sola pieza o bueno son dos piezas en realidad es una pieza es el lo que sería el cuerpo y otra pieza es el arma el arma es la bocachera como la creo que sí que la llaman así vale sí esta de aquí ok eso va eso va en dos piezas que se montan y se ponen se encajan en la mano ¿no? en la escultura pero sí lo que es la figura es una pieza madre mía tío pues estás súper súper trabajada luego estaba pensando en lo que me estabas contando ahora y me gustaría ver un poco La Conex porque mira por ejemplo tenéis esta esta pieza que se llama Eat the Rich Kill the Poor que forma parte de lo que vendría a ser vuestra trilogía de Order ¿no? digamos que o no o sea esta es una pieza bueno como podéis ver esta es de 2010 Order es nuestra última producción es lo último que hemos hecho así el proyecto como más bueno con una producción más grande en el que nos hemos metido y lo que hicimos para Order fue retomar este retomar este proyecto que en principio hicimos en Nueva York y para Order lo retomamos y lo volvimos a hacer en Houston también un poco porque nos interesa digamos citarnos a nosotros mismos ¿no? una vez digamos que tienes como un imaginario construido y tal pues nos parecía interesante pues hacer también esa referencia a nuestro propio trabajo incluso bueno ahora estoy viendo que estás pasando el trailer de Order sí eso es así mientras vamos hablando la gente puede ir viendo un poco que estaban saliendo estas pancartas que hicimos para una manifestación de los Panteras Negras allí y por ejemplo aparece una frase que es la de No hay espectadores que también es una frase muy recurrente dentro de nuestro trabajo digamos que hay como ideas que bueno que de repente van a otro proyecto que las reutilizamos que les damos otro contexto la verdad que he tenido ocasión de poder ver las tres piezas que componen Order digamos que este es el trailer de esas tres piezas y reconozco tío que me estaba descojonando vivo con con la pieza en la que aparecen estos niños cantando ahí como si fuera ópera bueno más que ópera eran como como si fueran las típicas canciones de Navidad en un centro en un centro comercial ¿no? así como sí es un coro de iglesia bueno eso eso es eso es como un coro de iglesia ¿no? y cantando todas estas canciones en plan ahí como yo que sé consumir consumir no me acuerdo de las frases como eran tío pero era era todo bastante como como muy surrealista ¿no? porque la aparentemente formalmente es algo que yo estoy segura que toda la gente que esté comprando dirán ay mira que niños tan bonitos mira que bien cantan y tal sin embargo te paras a escuchar la letra ¿no? y es algo así como estás consumiendo para yo que sé consumir hasta reventar solo solo piensas en llenar la nevera bueno no me acuerdo de las frases igual te acuerdas de alguna de ellas en general el tono es un poco ese es como sí es como un canto así hiperbólico al consumismo eso es esta parte esta acción en concreto se titula el coro de consumidores y nosotros también utilizamos niños para esta parte porque era un poco el egoísmo este del niño de yo lo he visto primero yo lo quiero quiero esto ¿no? eso es dejar un poco esa inconsciencia consumidora y y sí bueno pues luego las frases eran bueno fuertes eran come 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 a tu vecino eso es eso es consumamos hasta que el mundo esté agotado bueno hazte rico si puedes eso es y antes al principio te acuerdas que te decía lo de lo de Matthew Barney y es algo que yo sé que tú igual por dentro han habido unos cortocircuitos que has dicho este tío que cojones de asociación me está haciendo ahora con Matthew Barney pero es que o sea digamos que Matthew Barney es como pura fantasía voy a poner imágenes también para que la gente vea es como pura fantasía pero tiene como una serie de vídeos que son los de cremaster esta serie tan famosa que también tiene un punto como muy cinematográfico y esto que estamos mostrando ahora este este teaser de esta de esta serie de Order tiene un punto también que yo lo veía como muy eso es cinematográfico como a cámara lenta las secuencias yo creo que esto está parece como si estuviera rodado a 4K o no sé si me equivoco pero se ve como muy alta definición la calidad de imagen es brutal parece que todo está cuidado al milímetro o sea a nivel de dirección de arte o sea hay un equipazo ahí detrás yo no sé cuánta gente ha estado ahí trabajando pero si erais dos o cuatro desde luego habéis dado el pego porque parece como si fuera una producción de estas grandes sí justamente para la producción de Order bueno pues hemos contado con recursos porque además es un es un encargo que nos hace un museo el museo Station de Houston entonces podemos contar luego también entran otros partners de otros museos a los cuales se itineró el proyecto y tal entonces es un proyecto en el que se contó con medios de todas formas a nosotros lo que nos interesa es que hay un primer momento en el cual hay una acción y hay una acción que tiene lugar en la realidad que crea esa interferencia y es el momento de la acción y luego la filmación digamos que nosotros optamos en vez de por lo general en el arte contemporáneo estamos acostumbrados a que cuando se registra una acción pues entra todo dentro del código de la video performance que es como una calidad quizá no muy buena solamente una cámara que está registrando la acción como para intentar conservar ese punto como de realidad pero nosotros sin embargo apostamos es decir por un lado estamos haciendo la acción que tiene su momento y su lugar específico y luego la documentación nos interesa manipularla nos interesa darle ese carácter como tú dices cinematográfico o más cuidado porque también entendemos que estamos entrando a trabajar con otro lenguaje y bueno esta es una cuestión también interesante porque hay gente que le crea confusión que dice bueno tenéis un discurso como crítico disidante pero al fin y al cabo estáis usando como la retórica hegemónica como el 4K las grandes producciones y tal pero bueno esto también nos interesa nos interesa jugar con los lenguajes hegemónicos porque también creemos que es una manera a lo mejor de llegar a gente que está acostumbrada a consumir esos productos audiovisuales de manera habitual y sin embargo a lo mejor algo que sea más artístico pues a lo mejor lo va a entender menos pues bueno también es un poco nuestra nuestra manera de hacer con las contradicciones estas que siempre acarrea cualquier acto artístico cualquier obra y cualquier mira yo hay una cosa que me llama mucho la atención en general de vuestro trabajo y es el hecho de que normalmente o sea yo mi teoría es que por lo general el término o el marco en el que se suele mostrar y en el que se suele de alguna manera trabajar en el arte contemporáneo es un circuito muy cerrado es decir tú desde la perspectiva de alguien que pinta un cuadro y que lo lleva a una galería el nivel de incidencia que va a tener es mínimo y siempre me ha parecido que realmente tiene mucho más poder a la hora de poder comunicarse con las masas y a la hora de poder transformar a la población o insertar nuevos códigos o nuevas ideas un publicista un director un creativo publicitario más que alguien que trabaje pues yo que sé como escultor como pintor como dibujante etcétera y trabaje en su estudio digamos que si tú realmente tienes interés en poder tener incidencia en las masas el lenguaje publicitario yo creo que es la clave por eso a mí siempre a mí es una historia muy mía pero Bárbara Kruger por ejemplo a mí siempre me gustó mucho Jenny Holzer también me gustó muchísimo es decir personas que ya de algún modo trabajaban con con la publicidad o bueno las guerrilla girls también yo que sé hay un montón de personas que ya han ido incorporando lo que vendrían a ser estrategias publicitarias y que las están usando para crear y para poder de algún modo tener mayor incidencia en las masas entonces desde esa perspectiva vuestro trabajo me parece brutal porque va justamente en esa dirección cuando tú de repente trabajas con un campo de fútbol y les haces ahí todos ahí corear o mostrar banderas con pensamientos filosóficos yo que sé o sabes como este darle una vuelta de tuerca y comunicarte con las masas a través de pues películas como por ejemplo podría ser esta bueno películas o obras que son ya filmadas y que tienen una calidad de producción pues ya notable porque es ya por lo que yo he podido ver es una pasada lo que tenéis hecho o sea se nota que ya hay un montón de recursos ahora bien hay una hay una pregunta también que me hago al hilo de lo que estabas diciendo y es o sea cuando os encontráis con esta especie como de conflicto o igual bueno en el caso de que así sea con el tema de la pasta ¿cómo lo lidiáis? es decir vosotros cuando por ejemplo estáis haciendo obras y ganáis pasta y ganáis dinero ya sea a través de las galerías museos exposiciones comisariados lo que sea todo ese dinero lo estáis reinvertiendo en futuros proyectos lo usáis para vivir porque tratáis de vivir de ello lo cual me parece legítimo ¿cómo va el tema pasta? a ver bueno curioso había una anécdota por ahí no me acuerdo de quién era decía los banqueros siempre están hablando de arte y los artistas siempre están hablando de dinero bueno vamos a ver aquí hay como varias cuestiones por un lado bueno nosotros no nos dedicamos en exclusiva al arte hay épocas que sí otras que no otras que se combinan con otros trabajos docencia vídeo tal otro tipo de trabajos y en ese sentido pues bueno pues digamos que de la parte que caería de nuestra actividad dentro del arte contemporáneo yo siempre me he considerado como un trabajador de la cultura es decir por ejemplo nosotros trabajamos mucho en proyectos autoorganizados con asambleas ocupas lo que sea por supuesto ahí es trabajo militante y es trabajo voluntario ahora bien cuando nosotros entramos en una institución y estamos dando contenidos o cuando nuestro trabajo por lo que sea llega al ámbito del arte y hay una institución o un coleccionista que está interesado por ello pues lo que se va a hacer bueno pues es comercializarlo pues en el sentido ya te digo pues en realidad cualquier trabajador es una fuerza de trabajo y ya está no tenemos y en ese sentido pues ya te digo nosotros nos consideramos como trabajadores del arte hay muchos proyectos institucionales que no había para pagar los artistas y nosotros hemos rechazado participar no le díamos sentido decir para que no nos paguen preferimos estar en otro lado en otras guerras luego también también tenemos que tener en cuenta que quieras que no bueno pues nuestro es decir lo que tú antes decías que a mí me ha resultado un poco exagerado o ruborizante el que te ha parecido exagerado dime la verdad el mensaje para las masas y tal hombre pero si es verdad es que cuando trabajas con publicidad cuando estás haciendo estelsis en la calle o lo que sea estás comunicándote con todo el mundo con toda la gente que pasa bueno todo el mundo la gente que va por la calle nuestra presentación desde luego es esa nuestro enfoque del arte es muy benjaminiano en el sentido de la reproducción lo no aurático que todo circule etcétera etcétera eso por supuesto pero claro no te puedes comprar con ninguna gran empresa ni sabes entonces las masas a las que llegas son reducidas siempre pero bueno digamos que a nosotros desde donde nos hacen casos en el ámbito del arte nuestras herramientas son las de la estética y desde ahí trabajamos en ese sentido el campo del arte también nos ofrece llegar a una audiencia que a lo mejor tiene que ver menos con nosotros y a la cual también nos interesa llegar es decir si hacemos un trabajo político un trabajo crítico que siempre va a estar en esa esfera por ejemplo el activismo en cierta medida estamos trabajando con la gente o estamos hablando para los compañeros las compañeras los que ya están convencidos ¿no? el entrar en el ámbito del arte el estar a lo mejor en una feria o en una institución y tal te lleva a tener otro público más amplio y más distinto ¿no? y a nosotros también eso nos interesa ¿no? como te decía antes al principio nuestro rollo es la propaganda entonces allá donde podamos meter nuestro mensaje vamos a estar pero la propaganda no... perdón sigue sigue no te voy a cortar bueno lo único que te iba a decir es eso que nosotros vamos donde nos llaman y si las condiciones son ya te digo actas para nosotros pues la haremos y también nosotros tenemos como un pie digamos en el ámbito alternativo en el ámbito activista y tenemos otro pie en el mercado y en la institución y convivimos con esa contradicción y... sí, sí habrá momentos que habrá gente que dirá oye a ver yo estoy aquí apoyando para hacer una movida en la calle para hacer aquí una acción y luego de repente estáis vendiendo esta pieza por tropocientos mil euros no sé qué a ver y eso lo vais a repartir eso es colectivo no es colectivo igual habrá gente que se pique o no o normalmente la gente que trabaja a nivel voluntario les da igual si luego... No, nosotros lo que intentamos siempre es ser como muy claros con la gente con la que colaboramos por ejemplo este supuesto que tú estás diciendo se daría dentro de nuestra estructura de trabajo pues en ese tercer círculo de las comunidades con las que de repente estamos trabajando puntualmente ya sean los ultras del Ginondén de Burdeos o sean los Panteras Negras de Houston o sean del grupo de Parkour de... que nos llevamos al cementerio ¿no? A ver, a ver espera, espera un segundo esa... ¿cómo se llama esa obra? La de Parkour mientras lo vas diciendo me gustaría verla porque esa no la he visto y me parece que es interesante a ver ¿cómo se llama? Ser y Durar ves más abajo Ser y Durar a ver... Ahí te has pasado está arriba arriba Sigue, 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 sigue Ah, vale, ya está Ahí, ahí Sí, sí, la veo Bueno, aquí justamente el vídeo que es... Bueno imágenes y vídeos Vale Perdona, sigue no te quería cortar era para ir mostrando las imágenes mientras comentabas esto Con estos colectivos pues la cosa está encima de la mesa ¿no? Pues por ejemplo nosotros cuando fuimos a hablar con los ultras del Girondén de Burdeos para hacer esta acción de... en el estadio de fútbol pues ellos sabían cuando nos planteamos aquí hay un dinero de producción y entonces nosotros lo queremos emplear para tal y nuestra parte sería esta y tal ellos nos dijeron no queremos dinero porque este dinero viene del Ayuntamiento de Burdeos y nosotros no queremos tocar el dinero pero eso sí ellos son propietarios de una copia de ese vídeo y bueno y cuando se presentó el vídeo por supuesto se hizo una presentación en su local les dimos el vídeo y digamos que es capital simbólico suyo cuando hicimos este proyecto con la gente de Parkour pues ellos querían un vídeo de Parkour para mostrar lo que eran capaces de hacer win and win o sea ellos contentos ante las negras pues nosotros de repente les habilitábamos la posibilidad de utilizar un espacio público porque ellos también trabajan pues eso en la presencia en el espacio público en sus consignas pues les habilitábamos un espacio en el que realizar una de sus acciones al mismo tiempo que bueno pues que ellos tenían interés de salir en cuenta por ejemplo los Panteras Negras el nuevo partido de los Panteras Negras es considerado en Estados Unidos un grupo terrorista entonces ellos también tienen como una pretensión de aparecer y poder dar su punto de vista y de hacerse presentes esto mismo que te cuento de los Panteras también pasaba con los Ultras los Ultras pues que tienen una digamos pues una mala fama de violencia de tal de sociedad marginal pues de repente poder aparecer en un evento cultural dentro de su ciudad como protagonistas pues también lo veían como una reclamación de su propia actividad ¿no? entonces en este sentido pues sí hay estas colaboraciones ¿no? otra colaboración que hicimos con unos Ultras de Chile con los Panthers y tal pues nos pidieron pues tíos nos tenéis que pagar el viaje que queremos ir a animar a la otra punta de Chile ¿no? pues si les pagamos el viaje no sé siempre hay algún tipo de contraprestación ¿no? que no todo es pasta al final sí vale a ver voy a bajar este oye está bastante chulo ¿no? este de parkour lo único o sea el a mí muchas veces me llama la atención el qué es lo que motiva una obra de arte ¿no? en este caso ¿cuál era el mensaje con este grupo haciendo parkour en un cementerio? bueno bueno aquí era bueno pues era un homenaje al pensamiento utéptico revolucionario español esta acción que hacemos es un cementerio muy especial que se lo hacemos en el en el cementerio civil el cementerio civil de Almudena es un cementerio donde está gente enterrada que no es católica entonces es un cementerio en el cual tú te encuentras pues bueno pues desde el presidente de la primera república a la pasionaria Julián Grimau asesinado militante comunista asesinado por el franquismo te encuentras lápidas que en las cuales la cruz cristiana ha sido sustituida por la circulada de la anarquía o por la ocio y el martillo y entonces para nosotros de repente por ejemplo hay un epitafio ahí en el cementerio civil que dice nada hay después de la muerte o sea un epitafio más anticristiano totalmente entonces es un es un cementerio muy particular y y bueno pues nosotros también por otro lado bueno uno de nuestros intereses siempre ha sido como la cultura urbana la cultura popular y bueno veíamos el parkour como una suerte de psicogeografía situacionista esta idea del situacionismo de hacer derivas por la ciudad perderse por la ciudad más allá de lo que es pues la planificación urbana el mapa de la ciudad entonces bueno el parkour es eso el parkour es un punto A un punto B es una línea recta yo tengo que llegar ahí me da igual lo que salte como tenga que hacerlo entonces de repente la ciudad pierde sentido para para el castigante del parkour es de repente son los volúmenes que le permiten pasa por la ciudad digamos para llevar a cabo su su propio cometido entonces es como una visión es como dominar la ciudad en cierto sentido totalmente si si sigue sigue luego nos interesaba el parkour porque por ejemplo una práctica que está muy relacionada es la del skate y mientras en el skate si que hay como una cierta politización del skate pues el parkour es como un territorio más virgen es como politización del skate a ver que yo he patinado muchos años yo he visto la ciudad como un lugar donde había escalones barandillas y rampas durante mucho tiempo politización del skate que es eso de politización del skate a ver vamos a ver hombre si que había una conexión entre el skate y el punk como decía Luis Navarro es nada para las masas todo lo que viene del punk me parece que tiene una caga política que ahí conecta y bueno también esto mismo que tú estás definiendo que es exactamente lo que yo te estaba diciendo del parkour esa nueva evidencia de la ciudad pues también es una evidencia política quieras que no porque estás yendo por donde te prohíben estás todas las leyes de anti-civismo de hecho en Madrid hay una ley que es que está prohibido correr por la calle y esa ley se impuso justamente para perseguir a los skaters bueno en el skate yo creo que sí que había una cierta conciencia de que se estaban haciendo cosquillas poniendo el dedo en la llaga por supuesto tampoco se me escapa que hay una comercialización brutal del skate pero como de todo ya sí, sí el mundo del skate es brutal sí, sí pero lo mismo con el arte urbano con cada vez más sí, sí, sí y entonces bueno también lo que veíamos es que el parkour no tenía esa carga política que sí que había en el skate y que quizá nosotros pues podríamos hacer como eso como hacer algo de parkour y meterle un mensaje político entonces era la idea esta en el fondo esta pieza actúa como una suerte de homenaje que es una profanación es los skaters que están corriendo por el cementerio Almudena que están saltando por encima de los sueños revolucionarios de la España moderna que están todos enterrados y fracasados bueno pues un poco la idea esta de la post-política otra manera de hacer política ¿por qué no pues el rollo desafiar la propia ciudad no deja de ser también una mirada política sobre la ciudad entonces era pues eso hacer como una profanación que derivase en un homenaje oye de todas las piezas que tenéis así que tengáis ahora mismo en la web y que se puedan ver ¿cuáles son tres por ejemplo que para ti digas mira estas son tres piezas que para mí son iconográficas de democracia son mis preferidas preferidas o que no sé o que les tengas más cariño bueno eso es complicado además porque uno tiende a querer más bueno pues mira una por ejemplo sería si te vas a sin estado que tiene que estar por ahí abajo sí pues una por ejemplo sería esta imagen ¿no? este logotipo de sin estado con el con el logotipo oficial de España boca abajo en principio lo hacemos para un proyecto con Santiago Cirujera el arquitecto ¿no? sí con todo por la praxis ah muy bien es un producto en el cual pues vamos a la cañada real bueno pues que es una zona muy marginal al sur de Madrid en un momento en el cual debido a la presión inmobiliaria pues se quiere desmantelar todo lo que son el asentamiento de la cañada real que es un asentamiento que comienza en los años 70 porque se pidió suelo público a particulares para que tuvieran ahí como huertos urbanos por decirlo de alguna manera o su huerto pero que luego también es un sitio que con la inmigración la venta de drogas y demás pues se ha ido constituyendo de una manera muy compleja entonces un proyecto que nosotros llegamos al barrio y empezamos a trabajar con alguna asociación del barrio y tal y bueno lo que veíamos ahí es que era bueno pues realmente un espacio sin estado en el sentido en el cual no había ningún tipo de acción social ni de plan de ningún tipo ni nada de sombra total marginal fuera de cualquier tipo de control administrativo y demás entonces dijimos pues mira esto es sin estado que es como muy anarco pues hay aquí en este lugar este logotipo y este logotipo se hizo como para esto pues luego ha tenido como muchas vidas ¿no? pues de repente lo hemos visto pirateado en el rastro en camisetas de repente pues nos lo pidió la CNT de Jaén para vender camisetas para hacer caja para el sindicato lo hemos visto reproducido por ahí en carteles es decir como que es una imagen que ha rulado por la red y la gente se la ha apropiado y la ha ido reutilizando ¿no? entonces por ejemplo para mí eso pues pues es algo que tiene bastante valor ¿no? que consigas hacer una imagen y que de repente conecte de alguna manera y te la pirateen te la difundan te la versionen entonces bueno pues más que el proyecto en sí lo que sería el logotipo ese luego por otro lado pues no sé pues las intervenciones en vallas publicitarias entiendo que las a ver cómo voy a decirlo de una manera os las habéis organizado por vuestra cuenta ¿no? sí, sí sí pero si pides permiso te puedo decir que no ya, ya me imagino vale, vale vale estoy viendo aquí merchandising gorras camisetas palestino kit de cocaína sí, claro esto es que claro el proyecto que nosotros realizamos aquí en la calle real lo que no se trataba como de llegar porque bueno era un proyecto en el cual se hicieron distintas acciones primero lo que nos pidieron fue la primera vez que llegamos y se habló con una asociación dijeron queremos unas gradas para el campo de fútbol como con un diseño de cirujera reciclando movidas y tal sí, las he visto sí, sí por aquí arriba entonces ya cuando ellos vieron que porque realmente lo que nos decían es que aquí en este barrio no hay ningún espacio de socialización el único sitio donde se juntan las familias pues es saber a los chavales jugar al fútbol entonces si tuviéramos unas gradas pues sería maravilloso entonces les hicimos las gradas y fue un poco la manera de entrar en el barrio ¿no? en el lugar entonces luego bueno pues todo por la praxis dejamos luego una oficina de de información jurídica en la cual esta ¿no? exacto para que para que la gente tuviera como consejo legal de cómo parar las las demoliciones y los desahucios ¿no? de hecho bueno nosotros claro nuestro digamos nuestra parte de colaboración aquí tenía más que ver con la imagen ¿no? con crear como el marco de sin estado y también era la idea era no llegamos aquí para hacer algo y luego irnos sino vamos a ver el proceso entonces una manera digamos de generar recursos era haciendo merchandising entonces hicimos todas esas cosas ¿no? el kit de cocaína pues es por la sencilla razón de que tú llegabas a la cañada real por las mañanas y te encontrabas una fila de coches kilométrica en la cual te encontrabas desde el currito que iba a hacer una chapuza al ejecutivo en el Audi último modelo todos ahí esperando para pillar para irse a currar ¿no? entonces bueno pues como un poco nuestra filosofía sobre la cuestión de las drogas es el abolicionismo o sea la legalización dijimos bueno pongamos esto también como un producto más que bueno y con el dinero este en que digamos que Santiago Cirujeda se encargó de la construcción de las gradas y tal y luego todo lo que recaudaste lo donasteis para también bueno realmente esta era nuestra intención ¿no? otra cosa es que realmente eso funcione y puedas conseguir dinero ¿no? realmente se consiguió mucho dinero lo interesante en este proyecto que también le daba sentido es que una de las intenciones era conseguir una subvención pública para hacerlo ¿no? entonces la idea era como que lo conseguimos Matadero dio una subvención para hacerlo entonces la idea de fondo era eso era cogemos el dinero del arte que nos dais a nosotros para hacer un proyecto artístico de intervención social que es lo que no vais a hacer nunca entonces lo que hacemos es como coger el recurso del ayuntamiento y desviarlo para eso para de repente hacer unas acciones que ellos no no iban a decir de hacer de ninguna otra manera es una muy buena idea una pregunta tienes o sea de todas las obras que habéis hecho hasta ahora la que sientes que ha tenido más incidencia a nivel social ¿cuál crees que sería? como que ha podido tener más repercusión porque por ejemplo la de Eat the Rich Kill the Poor o lo que sea hostia como concepto es muy guapa igual que otras muchas o esta por ejemplo del antidisturbios son son piezas muy guapas lo que pasa que a nivel de sabes de incidencia social quizás no no han tenido tanta esta por ejemplo es una pieza que sí que tiene un impacto ¿no? en una población y no sé ¿cuál? bueno claro aquí no sé o sea un poco nosotros tampoco creemos que el único impacto que puedes hacer sea cuando digamos ayudas de manera real a alguien a hacer algo es decir esta gente de la de la de la caña real pues tenían esa necesidad de oye necesitamos que se haga esto se hizo y tal pero nosotros no creemos que haya que hacer esto continuamente es decir por ejemplo hay obras a lo mejor que serían más simplemente de propaganda que creemos que a lo mejor no están solucionando una cosa concreta a nivel micropolítico pero a lo mejor están dando un mensaje que está digamos conectando con muchas otras sensibilidades ¿no? claro no sé por ejemplo pues digamos pues la serie toda la serie de obras que tenemos alrededor de la policía que además luego también está complementado con un libro que sacamos sobre textos alrededor de la policía de distintos filósofos y tal que fue publicado por Grumaria pues por ejemplo ese libro está agotado entonces de repente pues sabemos que hay un material de carácter anti-autoritario y anti-represivo que se está moviendo y que hay gente pensando alrededor de ello y tal a nosotros eso nos parece igual de interesante y de lícito que solucionar una cosa puntual ¿no? qué bueno oye por cierto esta pieza antes también la había visto y me llamó mucho la atención o sea esto o sea ¿esta es una foto real? ¿es un trucaje? no esta es una foto real este es un proyecto que nos encargó el parlamento vasco porque querían hacer un homenaje a las víctimas del terrorismo y entonces bueno pues nos encargaron nos encargaron una pieza y entonces nosotros optamos por hacer pues lo que sería una reproducción hiperrealista de un cuerpo cubierto con una manta térmica que digamos que es una imagen como que te lleva directamente a la imagen mediática totalmente sí sí muy bueno y y y luego bueno al ser una bueno por supuesto nosotros aquí también manejamos digamos no lo que sería una crítica sino nos queremos salir de lo que es el monumento habitual entonces es algo como tirar en el suelo pero sí que conservamos el rollo del oro ¿no? como algo precioso para hacer el monumento y claro la idea esa era la pieza se completa cuando está dentro del parlamento ¿no? porque realmente un poco la apelación pues sería a todos esos representantes políticos que hay en el parlamento de bueno pues que han estado conviviendo con la muerte y que no han sido capaces de dar una solución política ¿no? y en ese sentido bueno pues digamos que apelábamos por igual ¿no? a los partidos representados allí en el parlamento vasco en ese momento entonces para nosotros se cerraba la pieza pues con el Lendakari y otros representantes delante y también con otra vez la reproducción mediática ¿no? las fotógrafos sacando otra vez la foto de sí es que la verdad que cuando ves la imagen así el primer flash realmente es como si fuera un trucaje ¿sabes? como si hubieran puesto ahí luego ya he visto la foto de abajo y sí que se aprecia más como que realmente es una escultura pero así de entrada cuando ves la foto que tenéis arriba es que realmente parece que es que no, no sí como si hubiera una persona ahí muerta y estuvieran ahí como no sé es una situación un poco extraña ¿sabes? pero está muy guapa la escultura esta me gusta o sea de una manera muy sencilla habéis sido capaces de comunicar mucho está muy bien vale entonces digamos que lo que decías antes viene a ser un poco como que no se trata de hacer todo el rato como trabajos ONGistas rollo es que así es como le llamaba el Francisco Papas Fritas tío cuando hablaba de Iwewey decía que era arte ONGista me encantó ese término como si el mirar un poco de ir poniendo el dedo en la llaga usando vuestras vuestros mecanismos que en este caso están más relacionados quizá con la propaganda o no sí y bueno sí básicamente es eso hay una pieza también que me ha llamado mucho la atención que es a ver si la encuentro aquí hay un mundo sin policía es posible un mundo sin policía y que esto es un anuncio que habéis insertado en el periódico de la policía alemana sí y habéis insertado este anuncio sí era el sí bueno pues un poco dentro de toda la serie que tenemos de trabajos alrededor de de la policía y lo policial bueno pues tuvimos una exposición en Frankfurt y en el Cruz de la de Frankfurt y entonces pues allí decidimos hacer un proyecto y la idea era en un principio preguntar a policías pues eso si eran capaces de imaginar un mundo sin policía entonces insertamos ese anuncio en la policía del sindicato policial alemán y reclamando eso que ofrecíamos no me acuerdo si eran 30 o 50 euros para todo aquel que quisiera todo policía que quisiera pensar sobre eso y nadie nos contestó entonces lo que decidimos fue nosotros mismos dar la contestación entonces bueno la obra se complementa con la reproducción de lo que fue el anuncio en la revista y luego al lado pues ponemos un poema de Sergei Sergei Michalcoz que es del tío Estiopa el tío Estiopa es un policía en el cual habla de de cuando desaparecería la policía entonces en este sentido así muy stalinista muy totalitario la idea que viene a decir es que no será necesaria la policía ni su porra ni su pistola cuando todos y cada uno de nosotros seamos un policía que por un lado es claro es de un autor ruso entra dentro del stalinismo pero al fin y al cabo esta es el deseo de todo el poder de las democracias liberales y de cualquier sistema que nosotros mismos seamos los policías es decir el problema es cuando cuando estas ideas se extienden y tienes todo el país poblado de balconazis que cada vez que te ven salir luego se creen policías y te están ahí increpando o lo que sea si te ven bueno estoy hablando ahora de la época de cuarentena contexto España gente saliendo y personas desde los balcones increpando haciendo ahí como de creyéndose autoridad para decirte que no puedes salir la pulsión autoritaria en la gente está siempre ahí y en estas circunstancias especiales pues se desvela más crudamente totalmente no sé que pues eso que eso que eso está ahí el que sale a gritar a alguien por la ventana pues eso pues porque ya tiene esa mentalidad autoritaria el policial frente a todo oye una una pregunta ¿qué conexiones tenéis con Santiago Sierra con Francisco Papas Fritas es que mucha gente con que ha ido entrevistando me ha ido hablando de vosotros en concreto de ti digo tienes que hablar con Pablo ya verás ese tío es un crack y y digo bueno coño y no sé o sea estáis metidos en mil saraos o sea bueno lleváis ya muchos años también de de arte activismo arte político como quieras llamarlo dando bastante caña bueno sí ya llevamos unos cuantos años bueno pues no sé pues esta gente pues son nuestros interlocutores ¿no? y nuestros amigos ¿no? con Santiago pues nos hubo una reacción de amistad de hace mucho tiempo y hemos colaborado en muchos proyectos y es alguien con quien mantenemos discusiones ¿no? continuamente y bueno y Papas Fritas pues pues también pues no sé pues de repente hubo una conexión en la cual pues coincidimos y bueno pues es un poco no sé gente que al final es un mundo muy pequeño este ¿no? la unidad que se van creando ¿no? ¿cómo fue vuestra experiencia en Chile? ¿por qué estuvisteis por...? no, no, no nosotros no estuvimos en Chile no no o sea vale pues entonces no lo había entendido bien ok ok o sea el comisario de la exposición el comisario de la exposición y bueno por lo visto bueno pues había un interés por parte de la gente de primera línea de trasladar la protesta a los barrios altos de de Chile ¿no? que esto es por lo visto bueno pues es algo que no se había conseguido que tenían un montón de problemas con la policía y de repente pues Papas Fritas vio como en nuestro proyecto de la limusina con el lead de Rich y tal pues una posibilidad de de poder llevar la protesta más allá ¿no? y también un poco pues de crear un producto que pudiera ayudar ¿no? un poco a la lucha de primera línea en el sentido de crear algo visual que se viralizara ¿no? y que bueno pues que viniera a abundar un poco pues en toda la lucha que se está llevando a cabo en Chile y bueno pues nosotros un poco desde aquí pues digamos que pues convenimos un poco la actuación ¿no? también le dijimos bueno que para nosotros era importante que la gente de primera línea pues estuviera por allí también desarrollamos bueno lo que fueron los panfletos estos de Enjoy the Collapse con las caras de Piñera Gutmann y Edwards con los responsables de la continuación de la dictadura y demás y y luego ya la producción la hizo la hizo allí muy bueno bueno oye pues no sé la verdad es que es que es tarde tío las entrevistas a las diez y media tío tendríamos que haberlo hecho antes yo me noto que estoy bajo energía a ti te noto también que estás agotado tío que todo el día que has estado ahí de papi y estamos ahí yo también es que es duro tío a veces tener que lidiar ahí con función de artista función de padre estar ahí en mis salados entrevistas tío pero bueno la verdad que no sé si si me dejo algo bueno seguro que me voy a dejar cosas ahí en el en el en el tintero como se suele decir pero bueno a mí personalmente lo que puedo decir es que me encanta el trabajo que estáis haciendo la verdad es que había oído hablar de lo que estabais haciendo o sea de vuestro trabajo pero no había no había podido profundizar tanto tengo la sensación de que se queda un montón de obras que son súper interesantes y que no hemos hablado pero bueno ahí está la web todo aquel que quiera puede puede ir verla puede ir a entrar ver un poco vuestro trabajo que la verdad está muy bien y nada tío no sé para terminar ¿hay alguna pregunta que te apetezca hacer? ¿o quieres ir ya a la cama tío y vamos a es que antes me has dicho lo de tu hijo tío estoy un poco agobiado porque digo hostia el pobre chaval igual está esperando allá que su padre acabe ¿sabes? estoy ahí un poco Mario está encantado de la vida porque está ahí leyendo tintines ah vale vale está tan tranquilo ok pero bueno no sé no sé seré breve la respuesta si me preguntas algo para no tú no te lo habías avisado que había que hacerte una pregunta a ti eso es que no has visto las otras entrevistas en todas siempre siempre hay una y me he encontrado con todo creo que la más divertida ha sido la de si pestañeo cuando meo ¿eh? creo que la pregunta más divertida hasta ahora es la de que si pestañeo cuando meo que me hizo artist trash esa me pareció muy buena tío no sé pregunta lo que quieras si quieres y si no no pasa nada podemos dejarla aquí algo fácil sí sí tú estás en barcelona ¿no? estoy en un pueblo que está entre barcelona y francia más bien más cerca de gerona que de barcelona ajá pues no sé tú ¿cómo crees se va a quedar el panorama después de la pandemia? la verdad es que todas las entrevistas las empiezo preguntando ¿qué tal? ¿cómo llevas la cuarentena? ¿en qué situación estás? pero ahora ya es como que esto es un despiporre yo creo que ya casi ya no siento tanto lo que hay en una cuarentena es como si no es por una cosa todo el mundo sale por otro motivo o por lo que sea ¿no? es como ¿no? bueno no sé tú no estás saliendo el CNI y te pone una puta ya bueno al paso que vamos eso está a caer la gente los videos de la gente esta que estaba por mala saña haciendo botellón bailando y tal los están identificando por las caras los están multando ¿ah sí? si es que tío ya hacéis bien ¿eh? hacer obras relacionadas con el tema de la policía tío de la represión y tal es que yo lo que me gustaría es que hubiera más artistas que estuvieran trabajando en esta línea tío yo creo que falta gente falta gente pero bueno a ver ¿qué creo que va a pasar? pues creo que va a pasar que durante uno o dos años esto va a ir así va a ser el pan nuestro de cada día el estar que si ahora dentro de casa que si ahora fuera que si ahora estamos en fase uno fase cero fase dos fase no sé qué y lo que decía yo hacía tiempo tío que me veo haciendo cuarentenas intermitentes que igual habrán rebrotes y otra vez nos dirán que para casa la cosa volverá a bajar nos dirán que para afuera algo así eso a corto o medio plazo a largo plazo pues una crisis galopante en la que los que no lo hayan no se hayan ido con la pandemia pues se van a ir por la pobreza que va a dejar todo esto y que está dejando ya o sea y lo sé de primera mano gente que conozco también y tal y no sé y probablemente un mundo como más controlado también más controlado porque si el referente es china lo que están haciendo es instalar cámaras térmicas controlar a través de los móviles no sé intento a veces como tener una visión lo más positiva posible pero reconozco que me cuesta o sea mi tendencia más bien es al pesimismo cuando pienso en el futuro pero bueno para acabar una entrevista vamos a intentar acabar con con algo positivo claro si estás en el pensamiento optimista es en la acción eso es eso es mira esa es una muy buena frase tío ala ya está lo dejamos ahí con esta frase tío para que la gente le dé vueltas pues un placer el poder hablar contigo entrevistarte tener un acercamiento así más directo con vuestro trabajo y nada a ver si voy por Madrid algún día y podemos vernos ya en persona seguro bueno pues nada un fuerte abrazo a todos los del colectivo porque ya sé que tú estás ahí como en representación del núcleo duro pero luego de los diferentes círculos concéntricos que orbitan ahí alrededor nada desde aquí un saludo a todos espero que estéis todos bien y nada nos vemos en el próximo vídeo un fuerte abrazo chao